Más oídas que siempre viví, oscuros caminos que recorrí Fueron a ti y el sin saber, amada sabra, nubes en mí Lluvioso día con gotas de luz, pura y profunda fue nuestra unión Pero sé que pronto te irás, amada sabra, debes partir Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Oye, esos sonos que aún no en mí, amada sabra, ten de esperar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar Fui, qué amizaderas son para ti, miña ferida debo curar La vida